Tierra, color a tierra, como su tierra, como mi tierra. Abuela, mapuche, rastro de aborigen, coltrón del cerro. Abuela, mapuche, plena de orgullo, tu sangre llevo. Amén. Años surcan tu pelo cuando él brilla en sus ojos buenos. Sueltas, mirando lejos, tu idioma puro, tu alumno y lamento. Madre, de campo abierto, no hay alambrada para tu cielo. Abuela, mapuche, rastro de aborigen, coltrón del cerro. Abuela, mapuche, rastro de aborigen, coltrón del cerro. Abuela, mapuche, rastro de aborigen, coltrón del cerro. Aplausos. 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 Aplausos.